Ni un minuto de silencio es la consigna de los familiares y amigos de los menores asesinados en Llano Verde. Hoy nuevamente se dieron cita en la plazoleta de San Francisco. Carlos, aponte buenas tardes y cuéntenos cómo se desarrolla esta nueva manifestación. Adelante. Hola, qué tal, buenas tardes. Hoy nuevamente aquí en la plazoleta de San Francisco de la Gobernación del Valle se dieron cita los familiares y amigos de las víctimas de Llano Verde, de los cinco menores que fueron vilmente asesinados el pasado 11 de agosto. Ellos le exigen a la Fiscalía justicia, reparación y verdad. Además, sobre las 2 de la tarde se realizará una marcha desde la estación de Los Mangos hasta Llano Verde. Posteriormente en Llano Verde en horas de la noche realizarán una eucaristía. Nosotros vinimos a hacer un plantón para que la Fiscalía nos informe qué ha pasado con los casos que han sucedido en Llano Verde. Recientemente la masacre de estos cinco niños, pero también otros crímenes que se han cometido y a la fecha todo está en la impunidad porque no conocemos como comunidad. Ningún tipo de informe al respeto. ¡El pueblo no se rinde carajo! El pueblo no se rinde carajo fue la arenga que retumbó en la plazoleta de San Francisco. Clamamos justicia porque esto no puede quedarse impune. Esto que pasó con estos niños no puede repetirse en otra parte con ningún otro niño. Queremos que se haga justicia. Las exigencias pacíficas, organizadas que están llevando a cabo estas organizaciones, pues pienso que merece todo nuestro apoyo, todo nuestro acompañamiento desde la institucionalidad. Con esta manifestación, familiares y amigos de los menores asesinados están pidiendo reparación, justicia y verdad sobre la muerte de estos cinco menores. Hay muchas situaciones anómalas, hay muchas situaciones que tendrán que esclarecerse y que esperamos que se haga justicia y que todo el país conozca la verdad de lo que pasó en este proceso. Ni un minuto de silencio es la consigna de los familiares, amigos y de todos los que llegaron desde Llano Verde a exigirle a la Fiscalía celeridad en los procesos de investigación para dar con el paradero de los responsables de acabar con la vida de estos cinco menores de edad. Yo me despido entonces desde aquí, desde la plazoleta de San Francisco. Sigan ustedes conectados con más información porque el Noticiero 90 Minutos está en ti, está en todas partes.